Hola, soy David Herrera y para mí es un privilegio participar en esta campaña del Consejo de Dentistas. Se me ha pedido que hable de las enfermedades periodontales en el adulto mayor y para ello voy a seguir este esquema que vemos en la diapositiva, voy a empezar hablando en general de las enfermedades periodontales y de su importancia y luego específicamente en la población envejecida para después hablar de los procedimientos de screening y de diagnóstico que podemos realizar así como el manejo de las enfermedades periodontales en general y en particular con este tipo de pacientes. En cuanto a las enfermedades periodontales, para centrar un poco el tema, aquí tenemos los tejidos del periodonto. Aquí vemos el hueso alveolar, el ligamento periodontal y el cemento. El cuarto tejido es la encía que en realidad es el único que vemos externamente. En este tejido, en el periodonto, asientan dos de las enfermedades más prevalentes del ser humano. Dentro de las enfermedades periodontales, las gingivitis, que solo suponen la inflamación superficial, solo afectan a uno de los cuatro tejidos, mientras que la periodontitis, además de esa inflamación de la encía, también produce la destrucción del resto de los tejidos, hueso alveolar, ligamento periodontal y cemento radicular. La importancia de la gingivitis está basada en su prevalencia y además en que precede a la periodontitis y la periodontitis, la importancia de la periodontitis, como ya veremos, deriva de múltiples aspectos. Las enfermedades periodontales se han reclasificado recientemente. Se realizó un workshop en Chicago, en Estados Unidos, en 2017 con expertos de todo el mundo y se publicó en 2018 la clasificación, ahora mismo vigente, en el que se hablaba de la salud periodontal y de las enfermedades gingivales, se hablaba de las periodontitis, se hablaba de otras patologías que pueden afectar al periodonto y por primera vez también se incluía una clasificación de las enfermedades perimplantarias. Es muy importante señalar que las enfermedades periodontales es una de las enfermedades más frecuentes en el ser humano. Por ejemplo, la periodontitis avanzada, que es la que más morbilidad causa dentro de las enfermedades periodontales, es la sexta enfermedad más frecuente del mundo, afecta a 750 millones de adultos, lo que representa más del 10% de la población. Si hablamos no solo de periodontitis severa, sino de todo tipo de periodontitis, esta llega a afectar a más del 50% de la población adulta y como vemos en este gráfico en el que la línea azul representa la periodontitis, la prevalencia de periodontitis y la verde, la de periodontitis moderada, vemos como esta sube claramente con la edad y a partir de los 60 años realmente se dispara su prevalencia. Estos datos son de Estados Unidos, pero en un estudio realizado sobre la población laboral en España, dirigido por él, por los profesores Miguel Carasol y Juan Carlos Yodra, se confirman estos datos y se ve como el riesgo de sufrir periodontitis, tanto medido con la presencia de bolsas como con la pérdida de inserción, se dispara a partir de los 55 años y por supuesto en cohortes de edad más avanzan. Podemos decir, por tanto, que en España, en general, en toda la población de más de 35 años, cerca del 30% de la población tiene periodontitis, pero que estas cifras se acercan al 50% cuando hablamos de la población de más de 65 años. En la periodontitis, como enfermedad multifactorial, lo que ocurre es que hay una interacción entre la agresión bacteriana de las bacterias que viven en los biofilms orales y, preferentemente, en el biofilm dental, con nuestra respuesta inmunoinflamatoria de nuestro sistema inmune. Y esa respuesta inmunoinflamatoria puede al final acabar generando cambios en el metabolismo del tejido óseo conectivo que induzca los cambios clínicos. Y a su vez, todo este proceso está influenciado por factores de riesgo ambientales, adquiridos y genéticos. Pero debemos de resaltar la importancia de que se trata de una infección, de que el origen, al final, es una agresión bacteriana. Bueno, ¿y qué impacto tienen las enfermedades periodontales sobre los pacientes o sobre la salud pública? Bueno, las consecuencias de la boca las conocemos todos, ¿no? El sangrado gingival o periodontal, la aparición de espacios entre los dientes, recesión, los dientes se desplazan, se pueden mover, puede haber halitosis y, si no hay un manejo adecuado, se pueden perder dientes. Esas consecuencias no sólo actúan a nivel de la boca, que es, como digo, lo que estamos acostumbrados a ver, sino que también tiene consecuencias para la vida del paciente. Si hay pérdida de dientes, si se llega al erentulismo, tenemos afectaciones estéticas de la masticación, de la alimentación. La calidad de vida de los pacientes con periodontitis es significativamente más baja que los pacientes sin periodontitis. Y más aún, si hay pérdida de dientes y, en general, un paciente con periodontitis tiene más ansiedad, se siente más frustrado, es más vulnerable. Por tanto, esas consecuencias a nivel local se exportan también a la vida del individuo. Y, más aún, investigaciones de los últimos 20 años concluyen que la presencia de una infección a nivel del periodonto provoca, por la bacteriemia que se genera de manera frecuente y un estado de inflamación sistémica a nivel general, pues que se haya un mayor riesgo de sufrir enfermedades sistémicas como diabetes o enfermedades cardiovasculares, e incluso dentro de la diabetes que se dificulte el control de la glicemia en personas con diabetes ya establecida o que aumente el riesgo de sufrir complicaciones. Y, en cuarto lugar, hay consecuencias para la salud pública porque las enfermedades periodontales entran dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares que son las responsables de gran cantidad de los costes sanitarios en los países desarrollados, aparte de la mortalidad. Tiene importancia señalar que estas enfermedades crónicas no transmisibles interaccionan entre sí, es decir, la periodontitis favorece la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, pero que, además, tienen factores comunes de riesgo como puede ser el tabaco, el sedentarismo o el estrés psicológico. Por tanto, esta interacción entre las distintas enfermedades crónicas no transmisibles hace que el impacto de los costes sanitarios de cualquier intervención pueda ser muy relevante. Por tanto, yo creo que, vistas las informaciones anteriores, las enfermedades periodontales son muy relevantes y son muy relevantes cuanto más avanzamos en la edad debido al aumento de la prevalencia. Por eso, hagamos unas consideraciones sobre la situación o la salud periodontal de la población envejecida. Esto se hizo en una reunión de expertos realizada en 2016 dentro de los workshops europeos, en este caso, conjuntamente entre la Federación Europea de Periodoncia y la Organización Europea para la Investigación en Caries Dental, que se reunieron en este maravilloso lugar de la granja de San Ildefonso, y entre las conclusiones derivadas del análisis de la literatura científica, señalaba que no era tan, en la población envejecida no era tan importante la edad cronológica como el nivel de dependencia a la hora de manejar estos pacientes. Y se señalaba, y era muy importante, que los beneficios de mantener los dientes y de tener una buena salud bucodental iba más allá de simplemente la masticación o la función, sino también tenía un impacto profundo en el bienestar y en la autosatisfacción de los pacientes, que les ayudaba a tener una mejor dieta. Y eso, al final, también hacía que hubiera deterioro físico y cognitivo fuera más lento, al igual que la dependencia, el nivel de dependencia. Entre las conclusiones y las recomendaciones que se publicaron, insistir en que es el nivel de dependencia y no la edad cronológica lo que debe de servir de referencia para individualizar la atención de estos pacientes. Y que, por tanto, deberemos modificar esa atención odontológica en relación al nivel de dependencia utilizando, cuando sea necesario, intervenciones menos invasivas. También la importancia de los aspectos relacionados con la movilidad de las personas y que es necesario implicar a otros colectivos médicos para el manejo de estos pacientes, derivado de la existencia de distintas comorbilidades. En definitiva, en estos gráficos se explica muy bien que los beneficios de mantener los dientes sanos a lo largo de la vida de un paciente, controlando las enfermedades periodontales, por ejemplo, porque permite masticar, comer, hablar, sonreír, reduce el riesgo de sufrir enfermedades sistémicas, mejora la calidad de vida y el bienestar y tiene un impacto muy positivo en salud pública en términos de impacto económico. Con estas razones creo que manejar adecuadamente las enfermedades periodontales se convierte en una responsabilidad de todos los profesionales odontólogos y esta parte la he dividido en dos aspectos. Por una parte, cómo podemos enfocar desde el principio la atención a nuestros pacientes con procedimientos de screening, con procedimientos de diagnóstico adecuados y por otra parte después cómo podemos implementar tratamientos si es que hemos detectado patología. Respecto a los procedimientos de screening y diagnóstico, voy a proponer tres enfoques. Obviamente el ideal es hacer el diagnóstico completo de periodontitis basándose en los criterios de la clasificación de 2018. Pero también es entendible que a veces puede ser recomendable realizar procedimientos de selección. Es decir, realizar este diagnóstico completo puede llevar mucho tiempo, con lo cual hacer un procedimiento de selección para sólo aplicar estos algoritmos a los pacientes que realmente lo necesiten es muy útil y por eso la Sociedad Española de Periodoncia en su momento, con el apoyo del Consejo de Dentista, adaptó el examen periodontal básico del Reino Unido al contexto español. Y también recientemente la FDI, la Federación Dental Internacional, a través de su proyecto Global Periodontal Health Project, ha propuesto un sistema simplificado para intentar hacer sencillo el manejo de pacientes. No es un sistema ideal, es un sistema de perfilamiento, pero que puede ayudar en algunos contextos de atención odontológica más limitada. Respecto al examen periodontal básico, lo que se hace es sondar, realizamos sondaje periodontal, pero sin anotar. De tal manera que lo que hacemos es marcar un código para cada sextante de 0 a 4, y luego hay un código asterístico. Los códigos 0, 1 y 2 son aquellos en que la bolsa es de 1 a 3 milímetros, y ya dependiendo de si hay inflamación y o cálculo, se le da un 1 o un 2. Serían situaciones principalmente de gingivitis en los que el tratamiento sería una profilaxis profesional y no sería necesario realizar un diagnóstico completo. Pero si hay un código 3 o un código 4, un código asterístico, entonces ya sí tenemos que hacer un periodontograma completo. El código 3 serían bolsas de 4 o 5 milímetros, el código 4 de 6 o más milímetros, y en el código asterístico lo que tendríamos es una lesión de furcación. En todos estos casos, con mucha probabilidad, nos estamos enfrentando a un paciente con periodontitis y, por tanto, lo recomendable es ya sí realizar un periodontograma y un diagnóstico completo, tal como vamos a ver a continuación. Decía también que la Federación Dental Internacional ha propuesto y está disponible en su web este sistema simplificado de perfilar la patología periodontal de un paciente. En este sistema lo que se hace es, en base a siete aspectos, la edad, el tabaco, la diabetes, pérdida previa de dientes debido a periodontitis, cantidad de placa, nivel de sangrado al sondaje y profundidad de sondaje, establecer una puntuación que nos perfila el tipo de patología que está siguiendo el paciente. Dispone o ha puesto en marcha la FDI una aplicación en la página web que nos permite introducir esa información de nuestros pacientes y recibimos la información adecuada en cada caso. Así es que si accedemos a este link, entraríamos en un cuestionario donde vamos rellenando los distintos aspectos que hemos señalado, el sexo, la edad, etc. Y al aceptar, tras haber rellenado todos los cálculos, que por supuesto se meten de manera anonimizada, pues nos da una puntuación. En este caso es una puntuación de tres que corresponde a un perfil leve y que se maneja, seguramente vaya a ser una gingivitis o una periodontitis inicial y su manejo está relacionado en controlar la inflamación, como luego veremos en el paso uno del tratamiento periodontal. Si el resultado es entre seis y diez, entonces hablamos de un perfil moderado. Aquí seguramente ya estamos hablando de periodontitis y la herramienta informática nos da una serie de recomendaciones, seguramente para aplicar los pasos uno y dos del tratamiento periodontal, que como he dicho, veremos un poquito más adelante. Y si ya tenemos una puntuación superior a diez, estamos hablando de un perfil severo, seguramente ya en una periodontitis entre moderada y avanzada, en la que las intervenciones son más complejas y que pueden recurrir incluso cirugía periodontal, que es el paso tres. Este perfil de enfermedad, o sea si podría asimilar a la periodontitis avanzada o en estadios tres y cuatro, si tenemos un riesgo, un perfil de riesgo, una periodontitis inicial a moderada en estadios uno y dos, si estábamos en la situación moderada, una gingivitis si estamos en la situación leve, que sería difícil de distinguir de las situaciones de salud periodontal y gingiva. Pero la herramienta, aparte, nos indica o nos recomienda cómo podríamos manejar el tratamiento. Las patologías para un perfil leve, para gingivitis, estarían relacionadas con el control de los biofilms supragingivales mediante la higiene del paciente, mediante profilaxis profesional por parte de los profesionales odontológicos y también el control de los factores de riesgo. Si estamos en un perfil moderado a esto que ya hemos visto, deberíamos de añadir instrumentación sugingival mediante, por ejemplo, raspado y alisado radicular o el uso de distintos tratamientos coadyuvantes. Y si el perfil es grave, entonces a todo lo dicho se añadiría, en casos concretos y dependiendo de las circunstancias, la necesidad de cirugía periodontal. Y en todos los perfiles es imprescindible utilizar después un sistema de seguimiento y de mantenimiento a largo plazo que permita que los resultados que se han obtenido sean estables a largo plazo. Y hay tanto intervenciones profesionales, de las visitas que llamamos de mantenimiento, como acciones sobre el comportamiento de los pacientes, tanto en los controles de los biofilms supragingivales, la higiene, como en el control de los factores de riesgo. Decía que estos dos sistemas que hemos visto, el de screening mediante el examen periodontal básico o el de la FDI, pues son sistemas simplificados. Uno debe conducir a toma de decisiones respecto a si hacer más diagnóstico o no y el segundo permite perfilar los casos para, en condiciones de atención odontológica limitada, permitir que sea de una calidad aceptable. Sin embargo, lo ideal sería realizar el diagnóstico completo. En aquellos casos, por ejemplo, que el examen periodontal básico nos ha dado un 3, un 4, un asterisco, hacemos toda la evaluación clínica, registro de profundidades de bolsa, sangrado de sondaje, nivel de inserción y después podemos seguir estos documentos que ha traducido, ha preparado la Federación Europea de Periodoncia y ha traducido la Sociedad Española de Periodoncia y que están disponibles en la web, que nos permiten, con sencillos algoritmos y en base a los datos que hemos registrado, realizar el diagnóstico. Este proceso, como digo, va planteando respecto a la disponibilidad de radiografías, mediciones clínicas, la constatación de una serie de datos que permite, pues, decidir si el paciente está sano periodontalmente o no y si no, si tiene gingivitis o si tiene periodontitis y si es gingivitis, qué tipo de gingivitis y si es periodontitis, qué tipo de periodontitis. Y en ese sentido, la clasificación de 2018 hizo para la periodontitis o para las periodontitis una separación en estadios que marcaban la complejidad, van a definir la complejidad del tratamiento en función del grado de afectación y los grados, que lo que marcan es el riesgo de progresión y no tanto la severidad de la destrucción que ha habido hasta ese momento. Si vemos los estadios en esta diapositiva, pues, tendríamos el estadio 1, correspondería seguramente a lo que habíamos llamado en la clasificación de 1999 periodontitis inicial, cuando ya tenemos un estadio 2 más cercano a la periodontitis moderada. En este caso van a ser la profundidad de bolsa y el nivel de inserción los factores más críticos a la hora de definir. Y el estadio 3 ya sería una periodontitis grave o avanzada en el que hay riesgo de que se produzca o se empieza a producir pérdida de dientes. Pero en la periodontitis, en el estadio 3, la pérdida de dientes es limitada, en todo caso, menos de 4 dientes. Es en el estadio 4 donde la periodontitis ya hay más pérdida de diente y puede además haber otra serie de alteraciones funcionales o alteraciones de la dentición que condicionen que el tratamiento periodontal no va a ser suficiente para controlar la periodontitis y van a ser necesarios de otro tipo de tratamientos que incluyan la reposición de los dientes o la corrección de los dientes que se han abanicado, etc. Así es que en la periodontitis desde los estadios 1 a 3 el manejo periodontal puede ser suficiente para controlar la enfermedad. Obviamente el tratamiento será más complejo en un estadio 3 que en un estadio 1, pero en el estadio 4 el tratamiento periodontal no va a ser suficiente y vamos a necesitar además tratamientos de otras especialidades odontológicas, ortodoncia, prótesis, etc. para controlar las secuelas que ha dejado el tratamiento. Bien, os comentaba que si el estadio se refiere o nos indica la severidad de la afectación que ha habido y asociado con ello la complejidad del manejo, el grado es en realidad un indicativo del riesgo de progresión. Si la periodontitis tiene un comportamiento lento y el riesgo de progresión adicional es bajo, que sería el grado A, moderado, que sería el grado B y el grado C, que es realmente un reto muy importante porque el riesgo de progresión rápida es muy alto y por tanto el manejo de estos casos es mucho más complicado. A la hora de manejar periodontitis en grado C, una parte se centra en controlar los factores de riesgo porque el grado C es el grado que se da a los fumadores de más de 10 cigarrillos al día o los que tienen diabetes y respecto al riesgo de progresión, pues la presencia de factores etiológicos concretos también pueden definir este grado. Por tanto, como digo, es un reto muy importante poder manejar estas periodontitis en grado C en que incluso con tratamiento el riesgo de progresión puede ser alto. Bien, pues una vez que hemos hecho nuestro diagnóstico, que hemos definido si tenemos un caso de gingivitis, de periodontitis y si tenemos periodontitis en qué situación estamos, vamos a hablar brevemente del manejo de las enfermedades periodontales. Y para eso vamos a seguir una publicación muy relevante, que es una guía de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son la referencia principal en el mundo de la medicina. En odontología hay muy pocas y, bueno, pues para romper esta situación, la Federación Europea de Periodontia ha preparado una guía clínica, su primera guía clínica, para el tratamiento de la periodontitis en estadios 1 a 3. Este desarrollo de guías de práctica clínica es un proceso muy regulado de análisis de la evidencia y de los factores que afectan a determinados tratamientos para el manejo de enfermedades, en este caso la periodontitis en estadio 1 a 3. Como se trata de una guía supranacional europea para implementarla de manera razonable a nivel local, hay un proceso también muy estructurado de adopción-adaptación que en nuestro caso ha hecho la Sociedad Española de Periodoncia, ha publicado y está disponible en la web. De tal manera que para cada recomendación de la guía de práctica clínica europea se ha analizado si en el contexto español es necesario hacer alguna modificación. De manera general no ha sido necesario hacer muchas modificaciones, que se llaman adaptaciones, porque obviamente en el contexto europeo es relativamente similar al contexto español, al menos en lo que al manejo de la periodontitis se refiere. Y uno de los aspectos muy importantes que incluye esta guía de práctica clínica es que el proceso de tratamiento es de pasos sucesivos. Así es que empezando por abajo tendríamos el paso 1. Antes del paso 1 siempre hay un paso preliminar que llamamos que es informar al paciente sobre los elementos del diagnóstico y sobre el posible tratamiento y a partir de ahí vamos aplicando el paso 1. Solamente una vez que hayamos aplicado el paso 1 pasaremos al 2. En el caso de la periodontitis se hace revaluación tras realizar sucesivamente el paso 1 y 2, pero si tuviéramos un caso de gingivitis seguramente desde el paso 1 pasaríamos a la revaluación y si hemos obtenido los resultados adecuados al mantenimiento. Pero como es una guía de práctica clínica de periodontitis pues en ella se incluye las intervenciones del paso 1, del paso 2 y una vez que hacemos esas dos intervenciones revaluamos. Si tenemos éxito ya podemos pasar a mantenimiento periodontal, si todavía nos quedan problemas podemos ir al paso 3 en el que principalmente estamos hablando de distintos tipos de cirugía periodontal para el manejo de bolsas residuales asociadas o no a defectos intrausos o a lesiones de furcación. Y si necesitamos el paso 3 entonces después revaluaríamos y si hemos conseguido los resultados del tratamiento vamos al mantenimiento. Así es que cuatro pasos sucesivos siempre después de este paso preliminar de informar al paciente sobre qué es lo que tiene, qué factores están influyendo en ello y qué planes de tratamiento pueden ser más convenientes en esa situación. Hecho este paso preliminar pasamos al primer paso del tratamiento. El primer paso del tratamiento va a tener como objetivo principalmente cambiar el comportamiento del paciente en relación a dos aspectos. El control de los biofiles subringivales, principalmente a la higiene, bucodental y el control de los factores de riesgo. Todos los pacientes deben recibir el primer paso del tratamiento periodontal y este primer paso del tratamiento periodontal incluye en la guía cuatro tipos de intervenciones. La primera intervención es cómo mejorar el control del biofil dental subringival por parte del paciente, es decir, las instrucciones de higiene. El segundo, si esto puede ser suplementado por tratamientos coadyuvantes para el control de la inflamación subringival, principalmente mediante dentíficos y colutorios. El tercer grupo de intervenciones es lo que hace el profesional para controlar ese biofil dental subringival, principalmente porque se ha llamado siempre profilaxis profesional. Y el cuarto grupo de intervenciones son aquellas dirigidas a controlar los factores de riesgo. O sea que cuatro grupos de intervenciones, no voy a entrar en detalle con ninguno de ellos, pero pongo un ejemplo de cómo la guía de práctica clínica recoge estas intervenciones o estas recomendaciones. En este caso, una recomendación general sobre los factores de riesgo. La recomendación de la guía europea es que recomendamos intervenciones de control de factores de riesgo en pacientes con periodontitis como parte del primer paso del tratamiento periodontal, la evidencia científica que lo avala y en el caso de la adaptación por la Sociedad Española de Periodoncia, pues esta recomendación se adoptó sin ningún cambio. Entonces, utilizando la iconografía de la Federación Europea de Periodoncia, lo que nos dice las recomendaciones que están aprobadas, que están basadas en la evidencia, es que la higiene oral es crucial en todos los pasos del tratamiento periodontal, que el control de los factores de riesgo es también muy importante, principalmente referido al control del hábito tabáquico y de la diabetes, y que en la parte profesional debemos hacer eliminación mecánica profesional de placa, o lo que llamaríamos profilaxis profesional, junto con el control de factores retentivos. No está tan clara la evidencia para recomendar elementos de motivación o de cambio de comportamiento basadas en la entrevista motivacional o terapias conductuales, y tampoco está claro todavía si la actividad física, la dieta para reducir el peso o modificaciones en el estilo de vida, pueden también ayudar en este primer paso del tratamiento periodontal. Bien, decíamos antes que en periodontitis el primer paso se continúa directamente con el segundo. En gingivitis, después del primer paso, podríamos pasar a reavaluación. En periodontitis continuamos con el segundo paso, y en el segundo paso lo que buscamos es controlar los biofilms subgingivales, principalmente mediante instrumentación subgingival. La manera más habitual de hacerlos con raspado y alisado radicular. Pero también se pueden utilizar distintos coadyuvantes, ya sea físicos como químicos. De nuevo, en una de las recomendaciones que pone la guía, pues recomendamos que se emplee instrumentación subgingival para tratar la periodontitis con el fin de reducir la profundidad de sondaje, la información gingival y el número de localización. Y esta recomendación fue adoptada para España en el análisis de la Sociedad Española de Periodoncia. Como sumario de las recomendaciones, hay que hacer instrumentación subgingival, puede hacerse con dispositivos manuales o automáticos, los resultados no varían. Puede hacerse con enfoques de 24, 48 horas o más separados, los resultados parece también que no varían. Sin embargo, respecto a las coadyuvantes físicos o químicos, no hay una recomendación positiva. Ni para los láser, ni para la terapia fotodinámica, ni para los geles de estatina, ni para bifosfonatos locales o sistémicos, ni para antiinflamatorios no esterideos, ni para gel de metformina, ni doxiciclina a baja dosis, ni ácido grasoso omega 3. Y tampoco para probióticos. Sí hay una recomendación, pero neutra. Es decir, se puede considerar en función de los casos, el uso de enjuagues de clorexidina como coadyuvante a la instrumentación subgingival o el uso de antimicrobianos de ubicación local, de colocación subgingival. También los antibióticos sistémicos, pero solo para pacientes en categorías muy concretas, en pacientes muy específicos. La recomendación en general es que no se deben utilizar antibióticos sistémicos, pero de manera específica se pueden considerar, esto es lo que llamamos una recomendación abierta en ciertas categorías de pacientes. Bueno, después del segundo paso vendría el tercero, pero previamente hay una reevaluación. Si no se han conseguido los objetivos del tratamiento, entonces es cuando pasamos al tercer paso que incluirá el manejo de las bolsas residuales, ya sea asociadas o no con defectos intrausos o con lesiones de furcación. También el tercer paso incluye raspar o reinstrumentar, volver a hacer instrumentación subgingival en algunas zonas con o sin coadyuvantes. No solo es cirugía, sino que dependiendo de la situación podemos considerar reinstrumentar y, segundamente, en algunos pacientes envejecidos pueda ser una opción muy razonable. Aquí hay distintos procedimientos en los que ahora mismo no vamos a entrar porque están relacionados más con aspectos técnicos de las cirugías periodontales. Y en el momento que conseguimos los resultados del tratamiento, ya sea después del paso 1 y 2 o del paso 3, entonces pasaríamos a mantenimiento periodontal, en el que se trata de mantener estable y reducir el riesgo de recidiva con una serie de procedimientos preventivos y terapéuticos que en esencia son muy parecidos a los que hemos visto en el paso 1 porque se trata de implementar el control del biofil dental subgingival por el paciente con o sin terapias complementarias para la inflamación subgingival, control profesional dentro de las visitas de mantenimiento y el control de los factores de riesgo. Y a todo esto se añade unas consideraciones preliminares respecto a que el mantenimiento periodontal, primero, no es solo la visita de mantenimiento que ocurre cada 6 o 4 meses, el mantenimiento periodontal es todo lo que hace o deja de hacer el paciente durante ese periodo, la visita profesional pero también el cambio de comportamiento en relación a los factores de riesgo o en relación a la higiene. Así es que dentro del cuidado profesional las visitas de mantenimiento profesionales se harán en periodos entre 3 y 12 meses, es fundamental que los pacientes sean cumplidores con esta visita y en estas visitas se repetirán las instrucciones de higiene adecuadas. Se realizará las profilaxis profesionales o control mecánico, eliminación mecánica de los biofilms supra y subgingivales. En este nivel no se recomienda tampoco en el mantenimiento la utilización de doxiciclina baja dosis o de láser o de terapia fotodinámica que no han demostrado un efecto adecuado para ser recomendados. En cuanto a las técnicas de higiene críticas, adaptadas al paciente, siempre con dispositivos de higiene interdental, en el caso de la periodontitis principalmente cepillos interdentales y no tanto seda dental y los cepillos eléctricos pueden también ser recomendados. Y respecto a la valoración de utilizar colutorios o dentífricos antisépticos coadyuvantes se puede considerar de nuevo valorando la situación individual de cada paciente y en el caso de recomendar un dentífrico serían aquellos con clorexidina, con triclosano, con cloroestañoso y en el caso de colutorios los recomendados serían clorexidina, aceites esenciales o con cloroacetilpirin. Otros productos no antisépticos como los probióticos, prebióticos, agentes antiinflamatorios, micronutrientes antioxidantes, en cambio no se pueden recomendar de momento por no haber demostrado su impacto. Y de nuevo como en el paso 1 hay que controlar los factores de riesgo principalmente relacionados con el tabaco o con el control de la diabetes y no está claro que otras intervenciones relacionadas con la actividad física, la pérdida de peso o las modificaciones del estilo de vida puedan tener un impacto relevante en el mantenimiento a largo plazo. Así es que en definitiva durante esta presentación hemos hablado de las enfermedades periodontales y su importancia con aspectos específicos para la población envejecida y cómo podemos afrontar el diagnóstico de una manera más simplificada o de una manera más completa y cómo finalmente y siguiendo las recomendaciones de la guía de práctica clínica de la Federación Europea de Periodoncia adaptada por la Sociedad Española de Periodoncia como digo, podemos hacer un enfoque paso a paso en el tratamiento de las enfermedades periodontales en general y en la población envejecida en particular. Así es que muchísimas gracias y mi agradecimiento al Consejo de Dentistas de nuevo por haber contado conmigo para este proyecto tan interesante sobre la atención odontológica en el adulto mayor. Buenos días, mi nombre es José Antonio Gil Montoya, soy profesor titular de la Facultad de Ontología de la Universidad de Granada. Quería en principio agradecer al Consejo de Dentistas y particularmente al profesor Juan Carlos Yodra por haberme invitado y por confiar en mí para dar esta charla dentro del programa que se inicia en estos días sobre el adulto mayor. En esta breve intervención mía de unos 25-30 minutos trataré en primer lugar de centrar el problema porque tenemos esta problemática, entre comillas, con las personas mayores. Vamos a ver de qué patología estamos hablando, qué es lo que realmente es frecuente en las personas mayores, las consecuencias sistémicas que esa patología oral puede tener sobre otros tipos de enfermedades y viceversa y en definitiva cómo vamos a afrontar toda la problemática de la salud oral del adulto mayor en la situación en la que vivimos actualmente. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente para que sea tan importante llevar a cabo campañas de este tipo sanitarias en nuestra población? Bien, pues de todo es conocido que la pirámide poblacional en nuestro país está cambiando claramente con un aumento de la proporción de mayores de 65 años que además conservan los dientes cada vez más, más dientes y más tiempo. Esta pirámide de población española se van a ir ensanchando los próximos años, sobre todo en la parte de los mayores de 65 años, y reduciendo en las edades laborales y en los niños. La tan llamada y tan hablada generación del baby boom va a llegar en torno al 2024 a la jubilación y por ello vamos a tener una explosión de personas mayores que cada vez van a conservar los dientes más porque vienen de generaciones más tempranas con mayores cuidados y por ello nosotros vamos a tener un papel muy importante en el mantenimiento de esa salud oral. Como saben, la esperanza de vida al nacer es una de las variables, de los indicadores que mejor reflejan las condiciones sanitarias, sociales y económicas de un país. En España las mujeres tienen una esperanza de vida al nacer de unos 85 años, esto calculado en el año 2018, y los hombres de 80 años. Estos son una de las esperanzas de vida más altas de todo el mundo y de la Unión Europea, lo cual nos lleva a pensar que las condiciones socioeconómicas, sociosanitarias, perdón, es algo relevante, es algo importante y es algo en la que nosotros debemos de actuar. Este envejecimiento de la población no es la misma en todos los lugares, hay comunidades autónomas más envejecidas que otras, poblaciones y ciudades más envejecidas que otras y por ello la política sociosanitaria que debemos de aplicar y que se debe de aplicar en estas poblaciones probablemente sea diferente de un sitio a otro, insistiendo en algunos aspectos en uno y en algunos aspectos en otro. No creo que se deban hacer recetas para toda España. Lo que sí está claro es que este envejecimiento de la población va a llevar a varios problemas sociosanitarios importantes. En primer lugar, cuanto más envejecida sea la población, el aumento de enfermedades sistémicas y crónicas cada vez va a ser mayor, los mayores van a durar más tiempo con unas enfermedades que van a estar controladas por sus médicos, por fármacos, etcétera. También va a aumentar la discapacidad y la dependencia, van a ser cada vez más mayores, pero van a ser más dependientes y todo esto nos va a traer también una consecuencia clara de aumento de enfermedades bucodentales, más dientes en boca y por ello más probabilidad de tener, desarrollar una patología oral tipo caries, enfermedad periodontal, etcétera. Pero es que además ese aumento de enfermedades sistémicas y aumento de la discapacidad y dependencia llevan irremediablemente a un mayor porcentaje de institucionalización. Y es la institucionalización también la que es un claro factor de riesgo frente a las enfermedades bucodentales. Aunque debería, no debería de ser así, puesto que se supone que está más cuidado, pero actualmente la importancia que se le da a la salud oral en las instituciones o por parte de los cuidadores de ayuda a domicilio es bastante baja en nuestro país. Pues bien, sobre todo, de todas formas, este envejecimiento lleva a poner en el punto de mira a la población más vulnerable dentro de los mayores y la población más vulnerable dentro del conjunto de personas mayores, en mi opinión, son los mayores frágiles y los pacientes geriátricos. Son dos conceptos que se deben de entender y que es diferente a lo que es una persona mayor. La persona mayor puede ser una persona mayor sana con algún problema de enfermedad, pero no repercute claramente en el tratamiento, concretamente en el tratamiento odontológico. Pero los mayores frágiles sí son una población con una situación clínica, funcional, mental y social, que condiciona un equilibrio muy inestable. Es decir, ese equilibrio inestable es lo que hace pasar de una fase a otra, pasar a una dependencia mayor que antes no la tenían. Son mayores que tienen más de 80 años, que viven en muchas ocasiones solo, han estado hospitalizados y vuelven a sus casas solos, tienen escasos recursos económicos, etcétera, etcétera. Ese tipo de mayor frágil es una de las grandes y de las importantes dianas a las que nosotros debemos de referirnos. Y por supuesto, un estadio más avanzado de los pacientes geriátricos. Son pacientes que cumplen tres o más de estos criterios, es decir, el ser mayor de 75 años, presentar muchas enfermedades o varias enfermedades, algunas de ellas con carácter muy invalidante, algunas de ellas de tipo demencia, que los hace también ser muy dependientes y presentar una política social, una problemática social en relación a su estado de salud obvia e importante, que nosotros debemos desconocer, diagnosticar y, en consecuencia, aplicar los recursos sociosanitarios necesarios. Pero a pesar de los progresos que en el mantenimiento de la salud de la población general en los mayores, frágiles, se ven a un estado de salud muy lamentables. Muy lamentables, como este, como pongo en la diapositiva, en las que existen importantes acúmulos de placa, falta de higiene, falta de tratamiento dental, restos radiculares, que les impide conseguir una función oral normal. No digo que esta sea una foto habitual en nuestra población mayor, pero sí es la población a la que, no, sí son las situaciones a las que nosotros nos debemos de agarrar y no permitir que ocurra. En los mayores, en todos estos mayores, además de esta higiene bucodental, que como digo, es casi el núcleo y el problema más importante de estos mayores, mantener una higiene bucodental continua, cosa que parece muy sencilla, pero no lo es. Además de esta higiene bucodental, los mayores presentan, en un porcentaje relativamente alto, numerosas caries, numerosas pérdidas de dientes, tanto por caries como por enfermedad periodontal y, por tanto, se lo han tenido que extraer. Son personas con dificultades a la hora de masticar, de hablar, de poder tragar por su falta de prótesis, por el estado de sus dientes. Presentan dolores e infecciones orales en muchas ocasiones que ellos no las refieren, las detectamos nosotros y tenemos que tratarlas y cuidarlas. Son personas mayores en las que la falta de prótesis les hace simplemente tener que seleccionar los alimentos que toman y, por ello, pueden tener una serie de déficits nutricionales, por ejemplo, en proteínas, porque es difícil masticar ciertos alimentos ricos en proteínas y, al final, seleccionan los que más cómodos comen. Son mayores con grandes problemas de síndrome de boca seca, como todos conocen. El síndrome de boca seca y la serostomía, que es la sensación subjetiva de falta de saliva, es habitual en nuestras personas mayores. La mayoría de las ocasiones es por un fármaco, por alguno de los fármacos que están tomando, pero en otras ocasiones se deben a enfermedades sistémicas que debemos de conocer y diagnosticar. También son personas que cada vez demandan más temas estéticos. No quieren tener una cara envejecida, no quieren tener labios caídos, no quieren tener labios hundidos y eso también es algo que nosotros debemos de conseguir para que su integración social sea buena, para que puedan convivir con el resto de personas mayores y que no les dé vergüenza a la hora de comer, a la hora de hablar con ellos porque se les mueve la prótesis, etcétera. Es decir, ese aspecto social también muchas veces es importante que preguntemos por él y que además lo solucionemos. Y por último son mayores que la repercusión de la patología sistémica en la cavidad oral es muy importante, como por ejemplo esta fotografía que os pongo, esta ortopantomografía que os pongo en la diapositiva, donde se trata de una persona mayor de 72 años con una larga evolución en su diabetes y que al final ha terminado perdiendo todos sus dientes, incluso los implantes que tiene en un maxilar superior están perdidos, prácticamente perdidos y hay que extraerlos todos. Es decir, complicaciones orales de sus patologías sistémicas. Y en relación a esto último, pues es algo que también se está llevando a cabo hoy día, a lo que es la investigación y lo que es el desarrollo de estas líneas de trabajo, tratando de averiguar si realmente existe una conexión entre la patología oral y la salud general o algunas enfermedades generales. Concretamente, la línea más importante en esta área, como todos conocen, es la parte de la patología cardiovascular y también otras como la diabetes o el deterioro cognitivo. Pero la patología cardiovascular es la que más dinero se está invirtiendo, la que más grupos de investigación se está siguiendo. Desde hace ya varios años, sociedades científicas han puesto su punto de mira en este problema y han explicado o han tratado de difundir la importancia del mantenimiento de una salud oral correcta para mantener ciertas enfermedades también a raya. Y como digo, concretamente la patología isquémica es una de las que más desarrollo ha tenido. Aquí os muestro algunos ejemplos cortos de trabajos muy recientes. Este trabajo publicado por el profesor Mariano Sanz, en el que publican una revisión sistemática analizando la periodontitis y heredentulismo y el riesgo de mortalidad. Analizan 57 estudios con 48 cohortes y más de 5 millones de participantes. Quiere decir que es un trabajo con una potencia muy, muy importante. Concluyen que la periodontitis y el estar desdentado estaban asociados claramente al aumento en el riesgo de mortalidad de cualquier causa. Y por supuesto, mortalidad por patología cardiovascular, por patología coronaria, por cáncer y por patología cerebrovascular. También el estar desdentado, en su revisión sistemática, concluye que se asociaba a la neumonía por respiración en personas mayores. Es decir, hay una evidencia importante clínica e investigadora en el que nos dice que la periodontitis está asociada al riesgo de mortalidad en este caso. También en el campo del área de la demencia, de la enfermedad de Alzheimer, se han hecho varios estudios en los últimos años. Desde hace varios años ya se están publicando trabajos. Normalmente centrado en la inflamación. En la inflamación que produce la periodontitis. Como saben, es una enfermedad infecciosa e inflamatoria que tiene la capacidad de conseguir mantener unos niveles de inflamación crónicos en todo nuestro organismo. Y esto, por tanto, termina con consecuencias en diferentes órganos. Concretamente a nivel cerebral se produce esa inflamación. Es capaz de destruir teóricamente neuronas y que conducen a la demencia o a la enfermedad de Alzheimer concretamente. Dentro de todas las demencias. De hecho, hay algunas empresas que ya están desarrollando fármacos como esta de Cortexime. Está desarrollando un fármaco que bloquea la gingipaína. La gingipaína es una proteasa neurotóxica proveniente de la porfiromona gingivali. Se ha detectado tanto que esa proteasa es capaz de bloquear... Perdón, ese fármaco es capaz de bloquear esa proteasa y también se ha detectado que la porfiromona gingivali actúa a nivel cerebral. Están en fase de ensayo clínico con pacientes, reclutando pacientes y ya actuando. Lo cual quiere decir que, bueno, que por ahí puede haber una explicación de qué es lo que está ocurriendo a nivel cerebral. No que la periodontitis sea la causa clara de una demencia, pero que sí puede ser la que ayude o una de las múltiples causas a nivel cerebral. Nuestro grupo de investigación humildemente ha tratado de aportar algunos datos sobre esta problemática. Hemos publicado varios trabajos al respecto. No vamos a entrar en explicarlo porque no es el motivo de esta charla, pero sí tenemos evidencias importantes que nos indican que algo está pasando. Hay evidencias clínicas que dicen que personas con una periodontitis, una enfermedad periodontal, durante años antes de desarrollar los primeros signos de deterioro cognitivo están influyendo de alguna manera. Se necesitan más investigaciones para llegar a conclusiones mayores y en ello estamos. Otra conexión clara con la enfermedad sistémica, como hemos dicho y muy importante en personas muy mayores, es la diabetes, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2. Os pongo dos ejemplos de trabajos muy recientes. En el primer trabajo, que es una revisión sistemática, se concluye también que el tratamiento periodontal contribuye al control de la hemoglobina glicosilada, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2, en pacientes mayores con diabetes tipo 2. O sea que hay una clara conexión de cómo el tratamiento periodontal influye sobre la diabetes. Pero también en el sentido contrario, en este segundo trabajo que os pongo, como la diapositiva, es una revisión sistemática donde se concluye que la diabetes tipo 1 es claramente un factor de riesgo para desarrollar enfermedad periodontal. Y además observan que la proporción de enfermedad periodontal es más del doble entre pacientes con diabetes tipo 1 que con pacientes que no tienen diabetes. Y que además la agresividad de la enfermedad periodontal depende claramente del control de esa glucemia a lo largo del tiempo. Es decir, vemos en el sentido contrario como un buen control de la diabetes es capaz de controlar la periodontitis. Por último, también existe una conexión muy importante entre los gérmenes patógenos orales, la salud oral y las infecciones de vías respiratorias. Existe este primer trabajo que os pongo aquí en Dental Clínica de Norteamérica. Explica claramente cómo el paso de patógenos orales puede desarrollar una infección en vías aéreas bajas. Y en este segundo es un trabajo que también publicado recientemente, muy curioso, en el que habla de cómo los periodontopatógenos orales son capaces de activar la COVID-19. Y que ello debería de ser algo más estudiado porque puede que de alguna manera una mala salud oral en personas mayores, ciertos patógenos periodontales a nivel oral, pueden de alguna manera exacerbar la inflamación que se produce a nivel de las vías aéreas respiratorias bajas en caso de COVID-19. Es algo que hay que estudiar y que tienen que tener conclusiones algo más fuertes. Bien, por tanto, esta situación que tenemos de cuál es el estado de salud oral, de cuáles son las mayores, de cuáles son las repercusiones que pueden tener y que hay evidencias importantes científicas que lo están demostrando en cuanto a la salud general, debemos de conocerlo y, por tanto, afrontar de alguna manera esos problemas de salud oral que nos están trayendo el porcentaje cada vez mayor de personas mayores en nuestro medio. Para ello, algunas asociaciones como la FDI han publicado unas guías de práctica clínica de tratamiento para la persona mayor. También otras sociedades como el European College of Diagnology, es una asociación europea que tiene varias guías muy interesantes y que os invito a que la consultéis porque reflejan bien cómo hay que tratar a la persona mayor y, sobre todo, cómo hay que tratar a esa persona mayor muy mayor con unos condicionantes sociosanitarios diferentes a lo que es un adulto que no llega a la consulta con 60, 65, 70 años pero no llega a la consulta de manera independiente que viene de darse un paseo, de ir al gimnasio, de nadar. Eso no es nuestra diana. Nuestra diana es ese paciente frágil y ese paciente geriátrico que hemos comentado anteriormente. Desde mi punto de vista hay varios aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos con personas mayores. En primer lugar es que es clave y fundamental realizar la valoración geriátrica integral. Una valoración inicial que hacen los geriatras y que ahora veremos un poquito más. Además, tenemos que instaurar protocolos de prevención desde un primer momento que estemos con esas personas mayores y esos protocolos de prevención se deben basar fundamentalmente en la higiene oral, en el mantenimiento de la higiene oral del cepillado de dientes y prótesis diarios. Esto parece muy básico pero es la clave. Debemos de adaptar el tratamiento odontológico que queramos hacer al tipo de paciente en el que estemos tratando y debemos de participar en las políticas sanitarias, sociosanitarias para tratar de que los mayores y que la salud oral de los mayores cada vez cobre más importancia y nuestros administradores se convenzan de que es una población con un riesgo muy importante y con unos problemas muy importantes de salud oral que deben de atajar. Ya lo han hecho en niños, lo han hecho en otras poblaciones como embarazadas y yo animo y animo al consejo de dentista a que promocionemos con este tipo de programas como el que sale a la luz en estos días que promocionemos la salud oral o el mantenimiento de la salud oral de las personas mayores. Esta valoración geriática integral que es una herramienta como digo que utilizan los geriatras habitualmente nosotros la debemos de adaptar a nuestro campo de la salud oral por tanto debemos de hacer una valoración geriática integral oral en el que veamos los aspectos clínicos del problema de salud del problema bucodental de nuestros mayores debemos de examinar funcionalmente si es correcto porque a veces tiene un peor estado de salud oral pero funcionalmente es correcto o viceversa hay que hay que ajustarse hay que mirar los dos aspectos debemos de conocer cuál es el estado de deterioro cognitivo de la persona mayor que vamos a tratar porque así le adjudicaremos una serie de medidas o no y debemos también de conocer cuál es el medio social donde vive esa persona si vive en su casa solo acompañado familiares si está institucionalizado etcétera por ello la valoración geriática tiene que ser del propio enfermo tiene que ser también del cuidador tenemos que hablar con ellos para saber cuánto saben de qué manera los cuidan y qué pueden hacer por nuestros pacientes y también de la familia familia como cuidadora todo eso al final para clasificar al paciente e intervenirlo de alguna manera si no tenemos claro de qué mayor estamos hablando y diseñamos prótesis complejas en un mayor que al final va a vivir en su casa solo sin ningún tipo de recursos pues vamos a fracasar seguramente en nuestro tratamiento en esa valoración geriátrica simplemente habrá que hacer unas preguntas sencillas como si se pueden cepillar ellos solos si se pueden enjuagar si pueden abrir la boca si lo vemos que pueden abrir la boca que colaboran que se sientan en otros sillones etcétera hay que hacer una historia clínica médica más que nunca en todos los pacientes pero en la persona mayor una historia clínica médica para saber cuál es el estado sistémico de este paciente y si no consultar con su médico historia odontológica obviamente y farmacológica hay que saber qué tipo de fármacos toma desde cuándo y a qué dosis y también debemos de determinar el grado de dependencia y cómo afecta la salud oral eso es clave para nosotros poder diseñar un tratamiento correcto durante esta valoración geriátrica intentaremos identificar múltiples factores de riesgo como todos los que os pongo en esta lista identificar si el paciente ya tiene problemas de masticación o para deglutir el alimento porque no lo tritura bien si el paciente deriva sus gustos a los hidratos de carbono provocando por tanto una dieta muy cariogénica si tiene retención de placas porque las prótesis están mal adaptadas no se cepillan pobre higiene boca seca etcétera etcétera es decir tenemos que indagar en factores de riesgo específicos que nos ayuden a identificar los problemas y por tanto a tratarlos para este tratamiento la FDI como digo en esta guía clínica de práctica clínica lo que hace es clasificar al paciente en función de su dependencia en mi opinión lo que nosotros debemos centrarnos más estos son en estos dos grupos últimos que os pongo el grupo de dependencia moderada y el grupo de dependencia elevada ya son pacientes con alguna dificultad para ir al dentista aunque algunas veces sí pueden hacerlo son pacientes que empiezan a demandar visitas a domicilio por parte nuestra tenemos que cambiar un poco el chip en el paciente frágil y geriátrico a veces somos nosotros los que debemos de acudir a verlos a ellos y no al revés porque si el paciente puede venir a vernos a nosotros pues ya no es tan dependiente y ya probablemente no tenga tantos problemas como el resto de personas mayores y por ello estos dos grupos de población son lo que yo creo es fundamental que nos centremos si estamos hablando de pacientes con una dependencia moderada en relación a la evaluación que hay que hacer inicial como ya hemos comentado anteriormente pues esa evaluación además de hacerla nosotros debemos hacerla siempre en colaboración con las personas que están todo el día con ellas con los familiares con sus cuidadores preguntarles si realmente se cepilla los dientes si tienen prótesis donde las dejan donde las colocan por las noches etcétera revaluarlo al mayor constantemente porque puede cambiar en breve tiempo en pocos días puede cambiar de una situación a otra y por supuesto aumentar las frecuencias de citas conforme aumenta el riesgo de cada uno de ellos en cuanto a la prevención los pacientes con esa dependencia moderada debemos de instaurar programas de prevención desde el primer momento como he dicho basados en la higiene oral en cepillado de higiene oral y también en la aplicación de flúor flúor para evitar caries dental este flúor se puede hacer con dentífricos con colutorios con gel y barniz ahora veremos algunos ejemplos también debemos evaluar las complicaciones que esa boca seca sabéis que tiene por ejemplo el inicio de caries rampante donde antes no lo había o presencia de múltiples lesiones orales o una sequedad bucal que le impide comer etcétera debemos de evaluar también los efectos adversos de los fármacos que toman la problemática farmacológica es muy amplia las personas mayores son pacientes normalmente polimedicados y a veces polimedicados por varios por varios especialistas con efectos similares entre un fármaco y otro que no deberían de estar así que no se deberían de solapar pero lo hacen porque no han sido bien controlados y todos tienen o muchos de ellos tienen un alto porcentaje de efectos adversos serostómicos y por ello si nosotros hacemos una evaluación de esos fármacos no nos va a corresponder el quitar o no un fármaco u otro pero sí podemos detectar quizás una gran cantidad de fármacos y que le aconsejemos a su médico a su geriatra que por favor lo evalúen por si pueden disminuirlo y tener menos nosotros menos problemas serostómicos debemos de evaluar también el riesgo o las complicaciones de otras patologías no siempre de la patología serostómica sino cualquier otra patología que al final nos derive en caries como las que aparece en la diapositiva y fármacos de manera individual que lógicamente tenemos que estar vigilando constantemente tanto los que nosotros mandamos como los que mandan su geriatra en esta tabla podéis ver un poco esquemáticamente qué haríamos en caso de tener que prescribir flúor concretamente si el paciente tiene un riesgo bajo de caries y además hipersensibilidad pues simplemente con que le mandemos las pastas habituales dentífricas que tienen 1100 partes por millón de flúor pues eso es suficiente dos veces al día y probablemente al año una o dos veces de barniz de flúor colocar barniz de flúor para que evitemos riesgo o remineralicemos dientes dientes no remineralicemos posibles lesiones de caries si el riesgo de caries es alto y además tiene problemas de saliva pues en vez de prescribirle una pasta de dientes normal pues se le prescriben pasta de dientes con alta concentración de flúor como las pastas de 5000 partes por millón dos veces al día y este barniz de flúor lo podemos prescribir más veces al año en función como digo del riesgo de caries de cada paciente en cuanto a la prevención también es importante es muy importante de mi punto de vista formar al cuidador el cuidador de estas mayores sobre todo los institucionalizados y los que viven en casa tienen que aprender a diagnosticar qué es normal y qué es patológico no saber la lesión en sí por supuesto pero si ven un paladar rojo tienen que saber que el paladar no tiene que ser rojo las encías inflamadas no tienen por qué estar inflamadas las encías con sangre tampoco tienen por qué haber encías con sangre es decir tienen que aprender las posibles lesiones que aparecen en la cavidad oral para remitirlos inmediatamente a un dentista y que lo vea además tenemos que adaptar las medidas de higiene tenemos que adaptar por ejemplo los cepillos dentales a la dependencia y a la capacidad que tiene cada mayor de realizar su higiene oral eso en los centros geriátricos lo hacen por ejemplo los terapeutas ocupacionales que se encargan de adaptar el medio a esa persona mayor y por supuesto al igual que cualquier otra población debemos de vigilar las lesiones orales con más de 15 días de evolución y que no desaparezcan también en personas mayores y en algunas ocasiones con mucha frecuencia en personas mayores aparece el cáncer oral y somos nosotros los responsables de que esto no ocurra en cuanto a prevención tratamiento en esas actuaciones que a veces están en la frontera entre la prevención y el tratamiento pero que desde mi punto de vista es que se deben las dos compaginar pues cuando presentamos cuando presentan los mayores lesiones por ejemplo de caries no cavitadas fácilmente cepillables es decir que puedan utilizar la higiene habitual para cepillarse esa zona pues en vez de colocar obsturaciones que podemos multiplicar el acúmulo de placa pues se pueden utilizar barniz de flúor para remineralizar esa dentina secundaria que se ha producido a causa de una caries y esa se puede realizar cuatro veces al año o también se pueden utilizar agentes remineralizantes para ayudar a remineralizar esa dentina que está afectada pero que probablemente no es necesario realizar una obturación también es conveniente utilizar materiales de liberación de flúor como es el hionómero de vidrio sobre todo en caries cervicales debemos de tratar de tender a sellar o reparar las obturaciones antes que quitarla aunque esté un poco deteriorada la obturación no va a ser necesario retirarla del todo sino simplemente sellarla o bien repararla de alguna forma estos pacientes son complicados a la hora de tratar no colaboran siempre no se pueden sentar bien en el sillón a veces lo tenemos que hacer sentados ellos y sentados y de pie nosotros es decir las complicaciones del tratamiento son múltiples debemos también valorar el uso de barniz o corruptorio de clorexidina si vemos que un paciente con un riesgo muy alto y en general evitar zonas retentivas de placa para que la higiene que ellos vayan a hacer o sus cuidadores sea la adecuada como en este caso que estamos son obturaciones desbordantes que las estamos puliendo bien para que no acumulen placa debemos también en la fase en el área de tratamiento de estos pacientes con dependencia moderada prescribir tractectomías periódicas y ser nosotros a veces los que nos movemos como en esta diapositiva a los centros geriátricos a realizar la tractectomía en este caso nosotros nuestro grupo nuestro equipo de asistencia domiciliaria cuenta con equipos portátiles y lo podemos hacer así pero otras veces en los centros en grandes centros geriátricos pueden permitirse el lujo de comprar un sillón dental y hacer por parte de los higienistas o de los dentistas hacer higienes orales periódicas a los mayores debemos indicar prótesis fácil que se puedan limpiar fácilmente prótesis que no sean complejas que no tengan atache prótesis fija en sectores posteriores es complejo llegar a cepillar eso prótesis con implante es muy complejo llegar a cepillarlo sobre todo si lo tienen que hacer ellos y debemos de priorizar también las restauraciones y conservar los dientes en la medida que podamos sobre todo dientes que sean pilares de prótesis dientes que sean dientes pares antagonistas y que son aunque tengan pocos pero son los los que necesitan para conseguir una mínima masticación y en cuanto a la educación y promoción de la salud en esta población de pacientes con una dependencia moderada debemos de facilitar la higiene oral al menos dos veces al día con o sin cepillos eléctricos cepillos eléctricos son cabezales intercambiables si trabajamos en un centro geriátrico y sobre todo en función de la dependencia del mayor a cada uno hay que instaurar ese tipo de medida y hay que hablar con los cuidadores para que lo hagan de una forma u otra en función de esa dependencia utilizaremos pasta con alto contenido en flúor si es necesario como ya hemos dicho antes con riesgo de caries alto vigilaremos las úlceras por prótesis hay que levantar todas las prótesis todos los días de todos los mayores para ver si existen úlceras porque a veces ellos no son capaces de comunicarse con nosotros correctamente y no nos dicen que les está doliendo y lo que hacen es evitar comer o quitarse la prótesis pues tenemos que examinar esas úlceras por prótesis y como saben es muy fácil tocarlas con un micromotor y eliminar el daño que estén haciendo y en pocos días se van a solucionar y por supuesto visitarlos periódicamente nosotros en nuestro caso nuestro grupo de asistencia miciliaria lo citamos dos veces al año no lo citamos perdón vamos nosotros a los centros geriátricos para atenderlos y para escuchar para ver los problemas que tienen y para revisarlos higiene de prótesis también es algo que debemos de centrar el trabajo no solamente en los dientes debemos de insistir a los cuidadores que cepillen la prótesis o que les indiquen a los mayores cómo tienen que hacerlo con cepillo eléctrico si les es más fácil con cepillo de prótesis si no pueden tener un cepillo eléctrico que lo hagan siempre en un lavabo con agua o con una toalla por si se les cae la prótesis que no se fracturen es también de obligado cumplimiento cuando el paciente es muy dependiente hacerle una higiene de las mucosas tanto de las mucosas del paladar o de la mucosa yugal simplemente con una gasa impregnada en clorexidina sería suficiente para mantener esa higiene humedificar los tejidos blandos es clave también sobre todo labios con cacao o con pequeños sorbos de agua durante todo el día al final a veces casi casi es el mejor remedio que ellos beban agua constantemente o se enjuaguen con agua para mantener ese ambiente húmedo a nivel de la cavidad oral si vemos que es necesario pues se le prescribirán colutorios de flúor o clorexidina periódicamente para ayudar siempre como ayudante del cepillado dental nunca como sustituto del cepillado dental sino como ayudante y por supuesto mantener el contacto con los cuidadores de manera permanente no podemos nosotros trabajar con personas muy mayores dependientes si no hablamos con los familiares con las personas que van a su domicilio a hacer ayuda a domicilio o sin los cuidadores del centro y por último algunas anotaciones algunas características del paciente muy dependiente yo diría que es básicamente examinar cuál es el contexto físico cognitivo y social de esa persona gran dependiente tenemos que saber dónde vive cómo con quién y qué hacen los que están alrededor porque nosotros por sí solo es muy difícil mantener unas condiciones de salud oral correcta en este caso más que nunca tenemos de conocer de quién se rodea y también además de conocer de quién se rodea conocer saber que la carga física y emocional que le transmitimos cuando le pedimos que sean ellos los que hagan los cuidados de salud oral diarios porque esto no sirve una vez a la semana sino esto tiene que ser diario pues esa carga física a veces es lo que nos lleva o lo que lleva a estos cuidadores a no realizarla en centros geriátricos tienen que acostar a 100 mayores un grupo de unos 10 o 12 auxiliares y acostarlos por la noche y además cepillar de los dientes y protesía todo es algo realmente complicado en los también muy dependientes pues probablemente los cuidados paliativos es algo en los que nosotros podemos actuar haciendo higiene oral en la medida de lo posible manteniendo húmedos los tejidos orales como hemos comentado anteriormente incluso haciendo limpiezas como en este caso que os pongo de una persona mayor que está ya en cuidados paliativos en un centro geriátrico debemos de conseguir aliviar la sequedad bucal que presentan todos estos mayores debido a su fármaco pero sobre todo debemos de mantener e insistir al centro y a los cuidadores que la higiene oral diaria y de dientes y prótesis es básica y fundamental para mantener un estado correcto de salud oral en condiciones y que esto no repercute sobre la salud sistémica ni condiciones ni haga tener una mala calidad de nuestros mayores bien esto es lo que yo quería un poco centrar y que todos conozcan y que de alguna manera puedan cambiar la manera de ver a las personas mayores la manera de tratarlos de dirigirnos a ellos y la importancia que tiene ese grupo de población de pacientes frágiles y pacientes geriátricos para el dentista es una población clave que no lo está tratando nadie que nadie le está haciendo el caso el caso que se merecen y que nosotros tenemos en nuestra mano el papel de cuidarlo este tipo de programas como el que el consejo de dentista está promocionando yo creo que es básico y clave para una buena actuación muchas gracias por su atención